¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola! 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 ¡Bate! ¡Bate! ¡Chocolate! Paté, paté, chocoláte Ahora, en partes Let's break it down Uno, dos, tres, chop Uno, dos, tres, go Uno, dos, tres, la Uno, dos, tres, te Paté, paté, chocolate Quarte, quarte, chocolate Ahora, vamos a hacer Uno, dos, tres, chop Uno, dos, tres, go Uno, dos, tres, go Uno, dos, tres, go